Y yo que hasta ayer solo fui un holgazal Que soy el guardián de sus sueños de amor La quiero morir Pueden destrozar todo aquello que ven Porque ella en un soplo la vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre de este cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra de la vida Y del amor también Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui Je suis le gardien du sommet de ces nuits Je l'aime a morir Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras Pour tout reconstruire Pour tout reconstruire Je l'aime a morir Je l'aime a morir Je l'aime a morir